15 de febrero, ¿qué pasó un día como hoy? En 1564 nace el matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei. En 1811 nace el expresidente, periodista y docente argentino Domingo Faustino Sarmiento. En 1945 nace el cineasta argentino Mario Sabato. En 1954 nace el dibujante y escritor estadounidense Matt Groening, creador de Los Simpsons y Futurama. En 1965 muere el músico y cantante estadounidense Nat King Cole. En 1968 nace la cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana Gloria Trevi. En 1999 muere asesinado el rapero estadounidense Big L. Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Se celebra en la Argentina el Día del Redactor Publicitario. Y se celebra el Día Mundial del Hipopótamo. ¡Gracias!